Yo te tengo Yo te tengo bajo mi piel Te tengo muy incrustada en mi ser Tanto de mi ser que eres padre Te tengo bajo mi piel Intento, no suponí Me digo seguido a mí mismo No hay un final feliz Porque sin embargo tendría Que resistirme a tu miedo Te tengo bajo mi piel Es sacrificada incluso Me hace acordarte de que un día me puedas amar A pesar de esa voz que viene hasta mí Y repite sin fin La tequita infeliz Nunca vas a ganar Debes ser más sagaz Para la realidad Pero siempre me basta un recuerdo de ti Para no permitirme pensar Es que te tengo bajo mi piel 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 Gracias por ver el video.